Muy buenas tardes, mi querido amigo televidente, gracias por que usted nos permite entrar en sus hogares. Qué privilegio, ¿verdad? Le prometo que hoy se va a divertir y además se va a informar. Sobre todo porque tenemos información valiosa para aquellas familias que tienen algún miembro en su seno familiar que esté padeciendo de enfermedad de Alzheimer. Raquel Regalado, la primera mujer hispana nacida en Miami que se ha convertido no solo en comisionada de este condado, sino también una fuerte defensora de proyectos que ayudan a niños con necesidades especiales. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar esta semana, vamos a hablar de Alzheimer y hoy vamos a hablar de autismo. ¿Será que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos? Eso dicen los abuelos. Dicen a las madres que todavía no somos abuelas. Nos dicen, deja que tú seas abuela, deja que tú seas abuela. Y yo digo, no puedo querer a ningún ser vivo en este mundo más que a mi hija. Pero dicen los que son abuelos que no es así que yo estoy equivocada. ¿Usted qué piensa? ¿Cree usted que debido a las experiencias vividas en los adultos mayores, esto es algo consciente? ¿Lo hace ahora conscientemente, ahora más que antes? ¿Tiene la vida que vive ahora de una manera más estructurada, de forma consciente que hace 20 años atrás? ¿Eso quiere decir o tiene que ver con el paso de los años? Vamos a hablar de eso hoy. Y se aproxima mañana la luna llena, que llega hoy, según los astrólogos, esa luna llena en Pisces. Esa luna llena es una luna de abundancia, de cosecha. Algunos le llaman la luna de maíz o luna de cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Que va a suceder mañana, Máretes, 21 de septiembre, a partir de este día con la luna llena. ¿Cómo nos afecta positivo o negativamente? ¿Realmente nosotros tenemos algo que ver con la personalidad y la luna llena? Los psiquiatras dicen que sí, y de eso vamos a hablar. Así que yo soy su doctora Marisa Fuentes, y a partir de este momento, usted y yo nos vamos a conectar con la fuente de información y buena vida. Quiero compartir con usted las noticias del día de hoy. Las escuelas públicas del Condado Miami-Dade anunciaron que relajarán algunos de sus protocolos de cuarentena relacionados con los estudiantes y el personal que estén expuestos a alguien con COVID-19. El superintendente dijo que después de consultar con un equipo de expertos médicos, su administración ha decidido reducir el tiempo que los estudiantes y el personal de High School que no estén vacunados deban permanecer fuera de la escuela después de entrar en contacto con una persona que esté infectada con el coronavirus. Y sin lugar a dudas, limitar la cantidad de azúcar que consumimos es algo bueno, ya que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, que es una enfermedad, y las caries. Pero es más difícil determinar si intercambiar azúcar por un edulcorante artificial es realmente saludable en todas las circunstancias. Según algunos científicos, todo depende en gran medida del metabolismo de cada persona que es individual. Y más recientemente, estudios dan gran peso a la predisposición genética de cada persona. Lo cierto es que comer productos bajos en azúcar y bajos en calorías no es garantía de que usted se mantendrá delgado y en forma. No son un reemplazo para una dieta saludable, con lo cual es mejor tratar de utilizar lo menos posible los edulcorantes artificiales. Uno de los generales históricos de Estados Unidos que aún sigue vivo es protegido fuertemente por un departamento de bomberos que teme por su vida. Y es que el habitante más célebre del Parque Nacional de Secuoyas, en California, el árbol conocido como General Sherman, fue envuelto por bomberos en mantas de aluminio para protegerlo del fuego. El general Sherman es el árbol de un solo tronco, ahí lo está viendo, de mayor volumen del mundo, con un perímetro de tronco de 31 metros, cerca de 11 metros de diámetro en la base y una corteza de un metro de grosor. Se estima que el gigante pesa unas 2.000 toneladas y su edad es entre, qué maravilloso esto Dios mío, 2.300 y 2.700 años. Se me pone la piel erizadita. Qué linda esa naturaleza de tanta antigüedad, ¿verdad? Hasta aquí mis noticias del día de hoy. En Buena Vida Nosotros en Nuestra Casa nos gusta destacar el talento y la labor que hacen los seres humanos y nuestra siguiente invitada, no es la excepción, es la primera latina nacida en Miami que ocupa un puesto público en esta ciudad. Es fuerte defensora de proyectos que involucran mejorar el nivel y la calidad de vida de los niños con necesidades especiales. Vamos a conectarnos hasta su oficina con nuestra querida Raquel Regalado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo y con tu televidente, como siempre. Gracias por estar con nosotros y qué rico que tenemos la oportunidad de robarte unos minutos de tu día a día, que es bastante, para que nos comentes qué se está haciendo realmente para los niños especiales. Bueno, en el condado Miami-Dade hemos aprobado una propuesta que viene siendo la programación más grande que tenemos para los niños y los adultos autistas en los Estados Unidos. Ningún condado ha hecho algo a este nivel. También empezamos con el departamento de bibliotecas y entonces va a pasar al departamento de transporte, policía, bomberos. También vamos a añadir el departamento de correcciones, se ha sumado, y también lo que es el departamento de emergencias. Para explicar, una de las cosas que yo he estado hablando por mucho tiempo es que las familias y los autistas no se sienten bienvenidos en los lugares públicos. Un lugar como una biblioteca donde muchos niños se pueden ir y disfrutar para una familia autista y para una persona autista es un lugar donde hay mucho peligro porque no saben cómo comportarse. Entonces, empezamos con las bibliotecas para darle a los padres una oportunidad de llevar a sus hijos, creando unas historias sociales donde los padres en casa pueden enseñarle al niño. Y todos son diferentes con las fotografías de las bibliotecas actuales, ¿no? Y cuál es el comportamiento dentro de ese lugar. También establecimos lugares donde ellos pueden estar sin tener que preocuparse de no hacer bulla. Y estamos en las bibliotecas regionales, también añadimos muchos diferentes recursos para las personas autistas. Entonces, terminamos con todas las bibliotecas y ha sido un tremendo éxito para muchos que ahora como adultos van a ir por la primera vez a una biblioteca pública. Estamos haciendo el transporte, que es tan importante porque muchos de ellos no saben usar el transporte público ni lo entienden. Y vamos a estar usando la misma metodología en todos los departamentos para que ellos reconozcan los símbolos y entiendan qué pueden hacer en cualquier espacio. Raquel, yo de verdad que te felicito por esta labor porque yo llevo 22 años en los medios de comunicación. He hecho mucho trabajo periodístico con las familias, con niños autistas, desde todos los ángulos y puntos de vista, todo lo que tiene que ver con estos niños especiales. Y yo digo, hay que hacer algo porque van a dejar de ser niños autistas, van a dejar de ser adolescentes autistas y adultos autistas. Entonces, la sociedad se tiene que preparar para esto. Además de las bibliotecas y el transporte que va a ser mejorado para que ellos estén más cómodos, tanto los niños, adolescentes autistas y sus familias, ¿qué otros beneficios se pueden encontrar y dónde está la información, Raquel? Claro. Bueno, otra cosa que hicimos es que cambiamos la programación del Condado Miami-Dade y del Peaking Council para que tengan que incluir a los adultos autistas. Los adultos autistas tienen el derecho a trabajar y empezamos con los programas de verano. Este fue el primer verano donde se le ofrecieron programación de verano a los adultos autistas para trabajar. Estamos trabajando con las diferentes universidades para expandir la programación que tienen porque muchos autistas pueden trabajar. Hasta autistas que no saben hablar pueden trabajar. Hablaste de algo muy importante. Tenemos programación para los pequeños, pero después de los 22 años se acaba el mundo en términos de los recursos para los autistas cuando se van de las escuelas públicas. Yo serví en el buro de escuelas y una de las cosas más tristes de eso es que cuando tienen su graduación todos los niños están felices por graduarse, no los niños autistas porque ellos saben que se van a casa y que no hay nada para ellos. Entonces, estamos trabajando con el Condado, con el Peaking Council y con varias organizaciones para crear un grupo para donde los padres sepan, empezando a los 10 años, qué programación fuera específicamente para sus hijos. Y claro, por favor, si pueden registrarse con UMNSU Card, que es localmente la agrupación federal y estatal que da información para las familias de los niños autistas. Raquel, ¿dónde nuestra comunidad? Porque a veces yo pienso que existen programas y ayudas como esta que tú has ido desarrollando, pero nuestras familias hispanas no saben dónde conseguir la información. Sí, UMNSU Card es un registro donde si se ponen su información, le mandan semanalmente diferente programación y hay hasta grupos de apoyo para los familiares que es tan importante. Estamos expandiendo la programación usando las universidades, pero lo primero es registrarse con UMNSU Card. También si me siguen a mí y pueden recibir la información de nuestra oficina, van a ver mucha programación. Tenemos una sección especial y ahora estamos poniendo todos estos recursos en español. Pueden ir al sitio de web de las bibliotecas del condado Miami-Dade y ahí van a encontrar todos estos recursos y más información sobre la programación y el verano para los adultos autistas. Y finalmente también en unos meses vamos a estar empezando la construcción para la primera vivienda pública para los adultos autistas. Qué maravilloso, sí, lo estábamos viendo en nuestra pantalla escrito, la primera vivienda adulta, para la primera vivienda de adultos autistas. La verdad que es maravilloso, Raquel, regalado el trabajo que estás haciendo, que Dios te siga bendiciendo con todas las herramientas que hacen falta porque nuestra sociedad ha cambiado porque hay muchos niños, adolescentes y adultos autistas y tenemos que crear mecanismos y herramientas para que ellos tengan calidad de vida. Gracias, Raquelita Regalado, por estar aquí con nosotros. Un abrazo fuerte para ti y para tu familia. Y le quiero preguntar, ¿será verdad que los abuelos quieren más a los nietos que a sus propios hijos? Ay, Dios mío, yo no sé cómo será esto cuando yo sea abuela, pero bueno, eso dicen mis padres, que quieren más a mi hija que a mí. Con eso regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!